¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosas de niño! ¡Qué bárbaro! ¡Qué sentimiento, mi amor! Quiero que vengas a un concierto, un día, donde yo cante. Y te vas a recibir, mi amor, para darte un cuantos pesos en el auditorio. Sí, sí, quiero ir confirmado, confirmado, sí quiero ir a decir que... ¡De pie atrás! No, 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 no.